El tema del día de hoy es una figura que ustedes me dejan, creo que todos ya saben esto, ¿ya? Y lo voy a colocar acá. Los triángulos. Hoy día vamos a analizar el mundo de los triángulos. Recordando, recordando, a ver, ¿ya? Donde en la vida real podría haber una figura triangular, o una superficie, o un sólido, o algo que utilicen al triángulo. Por ejemplo, las pirámides utilizan bastante al triángulo, ¿cierto? Y así en diversos aspectos de la vida podemos visualizar figuras triangulares que son utilizadas. Esos triángulos tienen una característica en particular. Si tú conoces los ángulos que están adentro, la suma de esos tres, la suma de esos tres deben de ser 180. La suma de esos tres ángulos debe ser 180. Profe, los ángulos externos, o sea, los que están afuera, profe, alfa, si el que estuviese afuera, vamos a cambiar ya, m, n, p. Esos ángulos están afuera, profe, ¿cuántos suman ya? Los ángulos que están afuera van a sumar siempre 360 grados. Ya tómalo como una acción a esto ya. Sí, o sí debe de pasar, pero es un teorema, ¿no? A ver, ¿qué más, profe, ya? Recordando, ¿ah? Si tú conoces dos ángulos consecutivos, por ejemplo, estos dos son consecutivos, tú puedes encontrar el tercero, pero el de afuera. ¿Quién viene a hacer este moquito que estoy colocando? Ese moquito va a ser igual a la suma de esos dos ángulos, ¿ya? A la suma de esos dos ángulos. Entonces, de esa manera voy a poder utilizar las propiedades. Mira, aquí tenemos tres propiedades básicas y esenciales de triángulos, ¿ya? Entonces, con eso, con eso, con eso, se pueden desarrollar ya algunos ejercicios, pero vamos a obtener todavía una propiedad más. Esto es la existencia del triángulo. Cualquier, tú no vas a poder poner a un triángulo a cualquier lado, ¿no? Por si acaso, un proveedor que sea 200 y esto que sea 1. No, no, eso está mal. No va a ser posible así, ¿no? No se va a poder dar. Algunos, o sea, los triángulos, la medida de los triángulos, los lados, van a cumplir una condición principal para que ese triángulo exista. Si yo conozco X, yo no conozco este lado, pero sí conozco estos dos, o sea, tengo tres lados en el triángulo. Este triángulo va a existir si el que se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un lado X, tiene que ser mayor y menor. Mayor que la resta de ellos dos, resta. Mayor que la resta puede ser A menos B o B menos A. Resta positiva, por favor. Que la resta, pero menor que la suma. Si cumple eso, va a existir ese triángulo. Si no, no existe el triángulo. ¿Ya? Entonces, dicho eso... Gracias.